El Partido Justicialista, su Consejo Nacional y su Congreso Nacional han determinado formar parte de un frente, un frente que puede llegarse a denominar Frente Patriótico, eso se está evaluando. En el día de ayer en Buenos Aires se han reunido 17 partidos junto al Partido Justicialista para reafirmar la voluntad democrática de estos partidos en conformar y conformar en este frente, a donde ya hay tres fórmulas que van a disputar las elecciones PASO, la fórmula Fernández-Fernández, la fórmula Scioli que todavía no ha dicho quiénes lo acompañan y Guillermo Moreno que no lo acompañan. Todos aquellos partidos que han firmado este frente pueden apoyar a una u otra de estas formas. El Partido Justicialista, su presidente en el día de ayer ha dicho, ha anunciado en el momento de conformar ese frente que todos los distritos del Partido Justicialista pueden participar en este frente con candidatos propios o apoyando estas fórmulas que ya están disputando espacios o conformar nuevas fórmulas. Le ha vuelto a pedir a aquellos que dicen ser peronistas que vengan a discutir y a dirimir a través de las pasos y las diferencias políticas que pudiera haber en este sector. Y claramente dijo que los distritos que no acompañen esto tendrán que analizar el partido esas situaciones. Así que veremos qué hace, eso es un tema del Consejo Nacional y del Congreso Nacional a donde nosotros no tenemos participación. Nosotros lo que tenemos es la voluntad política de acompañar a quien salta, a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, en la fórmula que encabeza Alberto. Y me parece que en eso estamos trabajando. ¿Y en qué lugar lo analiza Alternativa Federal? Si bien le toca a usted estar del otro lado, digo, en su momento lo llamaron a Daniel Scioli también para que se sume. Daniel Scioli está como en veremos, sucede algo muy similar con Massa. ¿Es un momento complicado para el partido peronista? Es complicado para aquellos que están sacando anuncios en clasificado de los diarios y de los canales, buscando que se sumen, a ver si venís Tinelli, a ver si venís Scioli, a ver si venís Lavagna y tan meta bendigar que les vayan porque no logran pasar de cuatro. Son cuatro dirigentes que hicieron toda su carrera política a base de los votos del peronismo y sobre todo a base del acompañamiento de Néstor y Cristina, sin Néstor y Cristina, sacando a Schiaretti que tiene su propia fuerza y es un dirigente de gran trayectoria dentro del peronismo, los otros crecieron bajo la sombra de Néstor y de Cristina. Hoy día están siendo funcionales a Macri, vayan a saber qué acuerdos tienen con Macri y con el sector económico que ha hecho tanto daño en estos tres años y medio de gestión a los argentinos, es un tema de ellos, nosotros vamos a buscar ganar las elecciones y poner a la Argentina de nuevo en el camino de la equidad, del crecimiento, de la valorización a nuestros ancianos, a nuestros trabajadores, a nuestros jóvenes, esto es lo que queremos. Nosotros sabemos que la Argentina va a quedar en una situación muy complicada, muy endeudada y decimos que con el respaldo del pueblo tenemos que sentarnos con los acreedores a determinar un plan de pago que no recaiga en el esfuerzo y el sacrificio de los argentinos y pasen hambre y miseria a los argentinos porque tenemos que pagar esa gran deuda que hizo Macri. Entonces vamos a pagarla pero sin que sea el sacrificio del pueblo que menos tiene, sino que los que más tienen aporten al pago de esa deuda y quienes prestaron irresponsablemente la plata Macri hagan un plan de pago factible para que Argentina se los pueda pagar. Gracias. 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 Gracias.